Hola que tal mi gente, feliz día lunes, espero que estén teniendo una semana maravillosa, que la están pasando de lo mejor, disfrutando al máximo y pues sobre todo, trabajando los que nos toca trabajar, o en familia, pasándola bien, y bueno ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, saben que pasan cosas interesantes aquí en mi otra parte de Georgia, tenemos seguidores en todos lados, pero yo estoy aquí radicado en Atlanta, fíjense que el fin de semana aquí en la ciudad de Gainesville, un hombre al parecer indigente, no tenía donde vivir, este hombre, se metió en una casa, este tipo se metió en un hogar, eso no fue el fin de semana, fue el viernes para ser específico, era así el fin de semana, pero se metió a la casa, el papá estaba alistando a su niña de 12 años, estaba ya listo para salir a la escuela y él irse a su trabajo respectivamente, cuando de repente escucharon un estruendo en la puerta trasera de la vivienda, era la puerta de vidrio que lo habían roto, y cuando fueron a ver, ahí estaba un hombre parado con un tremendo leño, un palo de más o menos 6 pies, un palo de una rama de un árbol que habían recién cortado de ahí, del patio parece, y el hombre estaba con ese palo ahí parado, acostado frente a la puerta que había quebrado, el tipo empezó a ordenarles al papá y a la hija que se tiraran al suelo boca abajo, que si no lo iba a lastimar, porque pareciera que iba con intenciones de robarlo, por lo menos buenas intenciones no llevaban, eso seguro, pero empezó a decirle eso y de repente lo que sucedió fue que prácticamente el individuo sacó su pistola, el residente de la casa tenía un arma de fuego, sacó su pistola y disparó contra el piso, eso para asustar al delincuente, el tipo se dio a la fuga, cuando escuchó la detonación se dio a la fuga de inmediato, y justamente huyendo iba, llamaron a la policía, llegaron las autoridades, las autoridades empezaron a buscarlo a este individuo y lo encontraron ahí en una área buscosa detrás de la vivienda, los perros de la unidad canina lo sacaron, y que bueno porque este sujeto al parecer pues se estaba dedicando a robar en los hogares, pero parece que a él se le había olvidado que aquí en Georgia, justamente en Georgia hay una nueva ley que permite que toda persona ande armada, no solamente que la tenga en su casa o en su vehículo como antes, sino que toda persona puede andar armada, ahora la puede andar consigo, ya sea a la vista o oculta, y hay individuos que no lo saben, entonces el meterse a robar una casa, esto pudo básicamente acabar muerto el individuo, esto pudo acabar muerto porque lo pudieron haber asesinado y legalmente estaba en todos sus derechos al residente, pero no pasó, le perdonó la vida, así es que ojalá que este señor Miguel aprenda la lección y deje de andarse metiendo en semejante lío, porque al final de cuentas, la vida no recoña mi gente, así es que bueno cuídense mucho, este ha sido su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden lo voy primero aquí, compartan este video, voy a ir a ver, pero ya hay que un señor tocaba una flauta o no sé cómo se llamará ese, ese instrumento, mi hijo es bueno para la música, pero voy a ir a escucharlo, me encantan esas cosas, hasta pronto, que Dios me lo bendiga.